Vivir contentos en nuestros días es un desafío. Hay muchas personas que siempre están detrás de lo último que aparece, mientras que otros sufren por tener, otros se aburren por aquello que ya tienen y quieren algo mejor y nada les satisface. ¿Cuántas cosas tienes acumulado allí en tu casa que no usas? ¿Tú sabes que muchas cosas que compramos realmente no necesitamos? Adquirir lo que no es necesario indica falta de contentamiento. Las publicidades fueron creadas para quienes no están contentos. Por eso es que se usan frases bien estructuradas allí para despertar el interés de consumir algo que realmente tú no estás necesitando. Y aquí no quiero que malinterpretes que estoy hablando sobre todos los servicios o cosas buenas que están disponibles. No, estoy hablando de aquellas cosas que están enfocadas a quien no está contento con lo que tiene. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 6 al 10 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, muchos dolores. Tú sabes que este texto menciona por lo menos tres cosas básicas e importantísimas. Número uno, concéntrate en lo que es eterno. Mira, todo en la vida tiene su propio valor pero nada debe ser superior a lo que es eterno. O sea, no existe una transacción comercial en este planeta que supera el beneficio de la eternidad. Para el apóstol Pablo, el verdadero lucro, o sea la ganancia está en la piedad y el contentamiento. Cuando tú mantienes el foco en aquello que realmente es importante entonces no te vas a desviar. Si tu foco está en el cielo, no te dejarás encantar por tantas cosas de la tierra. Entonces es importante descubrir cuál es el tesoro más lindo para ti y para tu familia porque allí tú sabrás en qué dirección está yendo tu corazón. Entonces la invitación al contentamiento no es una afirmación contra la prosperidad sino es un estímulo para desarrollar la capacidad de vivir siendo felices con lo que es suficiente. Algunos ya descubrieron que tener dinero para comprar todo no equivale a tener una realización plena. Concéntrate en lo eterno y no permitas que tu corazón esté atraído por cosas temporales. La inversión segura de tu familia debe conservarse pero mantén el cielo siempre encima de tu planificación. Número 2. Elimina los riesgos. O sea, la falta de contentamiento abre un espacio a un mal conocido. ¿Cuáles? Las deudas. Cuando asumimos allí compromisos financieros con productos o servicios que no son necesarios estamos escribiendo un posible caos en el futuro. Por eso tenemos que escapar de la tentación de las deudas. Y aquí el apóstol Pablo dice que puede traer ruin y perdición. El deseo de tener más. Tener más es un ejemplo ideal para explicar allí el pozo sin fondo llamado egoísmo. Para suplir impulsos y deseos. Mantener una vida financiera organizada lejos de los excesos y de las extravagancias no solo me aparta de la ruina sino que también me permite que mi casa pueda participar de la misión a través de los recursos y bendiciones que recibo del cielo. Lo tercero que dice Pablo es que arranquemos desde la raíz. Ya notaste que el problema no es el dinero sino el sentimiento atribuido al dinero. Aquí en el texto bíblico se utiliza la expresión raíz para representar de manera dinámica esta ilustración de que el amor al dinero es como una raíz. La raíz no se ve, la raíz está escondida pero la raíz alimenta la vida de manera significativa. Entonces la semilla de la palabra de Dios que fue plantada en tu corazón a veces encuentra dificultad para crecer porque allí en el suelo de tu vida está en disputa el amor al dinero y la palabra. Entonces a veces para intentar resolver la situación arrancamos algunas plantas, descartamos sus frutos pero no arrancamos la raíz y nuevamente vuelve a brotar y traerá siempre frutos de dolor. Ahora la pregunta es ¿cómo arrancar aquella raíz del corazón? Venciendo el egoísmo. ¿Cómo arrancar esa raíz? Siendo fiel a Dios, ayudando a los necesitados. Estas son acciones indispensables para destruir el egoísmo. Cultiva el terreno de tu corazón y permite que la palabra de Dios tenga siempre un espacio abierto para crecer y para dar frutos. Tú sabes que la vida aquí es un constante desafío para nuestra relación con el cielo. Pero cada día es una nueva oportunidad para reafirmar que le pertenecemos a Dios. La inversión más segura siempre será la que une nuestra familia a las bendiciones de la eternidad. Vamos juntos a decirle sí a una vida financiera organizada, una vida lejos de deudas y más cerca de Dios. Lucha contra el egoísmo, depositando delante de Dios tu reconocimiento y tu gratitud. Que a partir de hoy puedas disfrutar de equilibrio y de salud no solamente física sino también financiera porque Dios sí anhela también tu felicidad, tu prosperidad. Pero más allá de todo, anhela tu salvación. ¿Podemos orar? Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos orientaciones específicas para nuestra vida. Muchas personas tienen el vacío del interior que quieren llenarlo con cosas, con momentos, con experiencias o con placeres. Hoy queremos ser llenos de tu poder, llenos de tu amor. Y a partir de hoy ayúdanos a vivir contentos con las bendiciones que recibimos, esforzándonos para poder tener una estabilidad, más sobre todo que nuestro esfuerzo esté enfocado en aquello que es importante, el reino eterno. Saque el egoísmo de nuestro corazón. Ayúdanos a ser dadores y danivosos. Ayúdanos a reconocerte a ti como dueño y soberano de todo. Queremos que nos ayudes a vivir una vida tranquila, libre de deudas, una vida equilibrada, pero sobre todo una vida que esté enfocada en aquello que es eterno. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.